Personas inescrupulosas se estarían comunicando vía telefónica de manera ilícita con gobernantes locales, territoriales, usurpando la identidad de altos funcionarios de la Contraloría General de la República, denunció hoy este organismo. La ocurrencia de estos hechos ha sido informada a la entidad por algunos mandatarios territoriales. Dichas comunicaciones tendrían el fin de citar con fines ilícitos a funcionarios públicos y ciudadanos, invocando lo dispuesto por el Contralor General de la República en la circular 06 del 2020, que determina el protocolo provisional para la atención de denuncias y en la resolución 0753 del 2020, expedida en el marco de todas las actuaciones que se desarrollan en el ejercicio del control preventivo y concominante a la inversión de los recursos públicos en medio de la emergencia por el COVID-19. Sobre el tema, la Contraloría General de la República se permite informar que cualquier citación a funcionarios públicos es realizada por la entidad haciendo uso de los medios oficiales, por medio de los cuales se desarrolla un registro específico de cada una de las citaciones y acciones realizadas por el ente de control y bajo ninguna circunstancia a través de llamadas telefónicas. La Contraloría General de la República ha denunciado los hechos ante la Fiscalía General de la Nación y pidió oficialmente adelantar la investigación correspondiente contra quienes estarían realizando la suplantación de identidad de los funcionarios de la entidad, con el fin de evitar que dichos actos ilegales puedan culminar en hechos delincuenciales a estafas, a ciudadanos de buena fe u otras posibles conductas delictivas.